¡Hey! ¿Qué onda team? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo Opinando Ando. El día de hoy vamos a hablar de libros, bueno, uno en específico. El libro de El Legado de Big Boss, MetaGear Solid, de Nacho Requena Molina, escritor español, por lo que sé, publicada por la editorial Dorman Books. Este libro llegó a mí gracias a un regalo de cumpleaños y quiero hablarles de algunos aspectos que tiene publicado. Hay varias cosas, para empezar, ¿qué es esta madre? Uno, no es una historia del juego, no te va a contar la historia de ningún Metal Gear, sino te va a contar la historia de todos, por decirlo de algún modo. Es un compendio de varios detalles curiosos que surgieron alrededor de la saga de Metal Gear y también ahonda un poquito en la historia de los juegos. Comienza hablando de detalles de Hideo Kojima, de cuándo nació, su educación y cómo fue su primera aventura hasta llegar a Konami. Luego empieza a hablar de los primeros años de Hideo Kojima como diseñador dentro de la empresa, cuáles fueron sus primeros juegos, cómo fue rechazado varias veces y cómo después lanzó Metal Gear y a partir de ahí pues empezó a tener respeto. Habla de las versiones de NES y de MSX, que muchos sabemos que Kojima no quiso participar en la versión de NES, la hizo alguien más y después Kojima pues básicamente se burlaba de esa versión, ¿no? Obviamente toca temas como Snake Revenge y Metal Gear 2 Solid Snake, porque pues verán, tampoco hizo Snake Revenge, que es la versión que tuvimos aquí en América. Luego se va con los Metal Gear Solid, Solid 1, Solid 2, Solid 3, toca Metal Gear Revengeance. Este libro, perdón, fue publicado en el 2014, si no voy mal, y no había salido todavía The Phantom Pain. Había salido Ground Zeroes y habla de él, pero The Phantom Pain no está incluido dentro de lo que te cuenta el libro. Otra cosa es que también habla de los juegos alrededor de la saga principal, que son los spin-offs, ¿no? Le hace Portable Ops, Ghostbubble, los Acid, ahí había una historia de los Acid que yo no sabía, hay unos detallitos aquí que ignoraba, que estaban bastante interesantes, se profundiza en ellos. Y también habla de juegos que ni siquiera conocía, había un juego llamado Metal Gear Solid Social Ops, que solo salió en Japón, y que era así como que, wey, esta madre ni siquiera sabía que existía, ¿no? Juegos de móviles como Metal Gear Solid Touch, que era Metal Gear Solid 4, ¿no? Y pocos más, ¿no? Pocos libros más, pocos juegos más. También habla al final de las películas que inspiraron Metal Gear, como Kojima tomó pequeños aspectos de películas que a él le gustaban para definir el concepto de Metal Gear. Y son siete en realidad, ¿no? Y podemos ver cómo se relaciona lo que está platicando en ese momento con lo que extrajo de esa película para incluirlo dentro del juego, ¿no? Por ponerles un ejemplo, todos sabemos Escape de Nueva York, que es una de las referencias más grandes que tiene el juego, pero pues también se basó en la saga de James Bond, y eso lo notamos luego, luego. Se basó también en el gran escape, y eso fue lo que extrajo la idea de hacer un juego en el que tú tuvieras que escapar, estuvieras en desventaja contra el resto de los soldados, ¿no? Toda esa parte que habla de las películas es extraído directamente de las palabras de Kojima, ¿no? De una publicación que hubo hace bastantes años, con motivo del 20 aniversario, pero que él recapitula aquí, está traducida al español, y él solo agrega pequeños extractos para hacerlos más claros, ¿no? También habla de Joey Shinkawa, obviamente, el director de arte de Metal Gear Solid, que pues hizo un grandísimo trabajo para darle una marca única a toda la saga de Metal Gear, ¿no? El libro, eso es lo que contiene. ¿Qué me ha parecido? Pues, Nacho Requena se aventó un grandísimo clavado en mucho material de Metal Gear Solid, ¿no? Hay entrevistas, hay DVDs, hay artículos de internet que inspiraron este libro. No van a encontrar toda la profundidad que ustedes esperarían al contarles toda la historia de los Metal Gear, por ejemplo. No van a encontrar datos muy, muy profundos de la vida de Hideo Kojima, pero aún así es un gran lugar para empezar a profundizar en esos temas, o sea, es un resumen de cada uno de estos. Cada juego, les puedo asegurar que hay material muy oscuro ahí que tenemos que buscar en internet o en otras publicaciones que ahondan más, o en libros específicos para cada una de las sagas. Pero este hace un gran, gran resumen. Dentro de la categoría de la presentación, el libro es pasta dura, tiene ilustraciones preciosísimas, hay momentos en los que puede pasar como un libro de arte, el papel es casi, casi papel fotografía, ¿no? Y en cuanto a la manera de redactar y todo eso, es bastante sencilla de entender, muy simple. Esta edición en específico trae algunas faltas de ortografía por ahí, una palabrita que se comió, pero no es gran pecado, ¿no? Se logra entender. Esta edición es de julio del 2016. Y bueno, Tim, ese es el libro que les quería platicar el día de hoy, El legado de Big Boss de Nacho Requena. Pueden encontrarlo en Twitter, les voy a dejar su Twitter en la descripción de este video. Si pueden conseguirlo, échenle un ojo, neta, no les va a decepcionar. Si son fans de MetaGear, Y sobre todo, si ya jugaron todos los MetaGear muy importante, se lo pueden aventar de corrido. Porque sí, hay spoilers, hay chingos de spoilers, les están contando la historia, caramba, obviamente va a haber spoilers. Bueno, Tim, eso es todo lo que les quería platicar de este libro. Espero les haya gustado. Estoy leyendo otro ahora, justo cuando lo termine, también les hago un video para esto, ¿no? Muchas gracias a todos por ver, suscribirse, comentar. Diviértanse. Diviértanse.